7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, capitalización mercado cripto 2 billones de dólares por encima ahora tenemos al Bitcoin por encima de los 51.000 casi 52.000 y tiene el mercado 2 billones y Bitcoin 1 billón o sea, una puta barbaridad, ¿vale? crecimiento rivaliza con el PIB de las principales economías principales economías son una puta mierda, dominadas por personas cuando las cosas las dominan las máquinas y los programas informáticos ¿qué quiere decir? que la gente es una hija de puta voy a gastar, así de claro entonces un programa, un contrato inteligente, algo que digamos evite que se le pueda meter mano entonces tenemos una capitalización de mercado que está subiendo brutalmente ¿vale? el precio de Bitcoin está en un billón aproximadamente lo coloca por delante de Turquía, Países Bajos y el precio y el mercado en sí está por encima de los 2 billones ¿qué pasa? que estamos en codicia extremas al menos en el corto plazo ¿vale? el índice de miedo a codicia está en 79 entonces ven una posible caída nosotros tenemos una posible caída ahora lo vamos a ver, pero la respuesta es sí en el corto plazo ¿vale? Michael Sheik, Lord, amigo de Strategy se mantiene alcista y atribuye, en lo que siempre decimos nosotros el aumento a los ETFs y a la demanda de Bitcoin lógicamente por los ETFs objetivo en el corto plazo 62.000 ¿habrá corrección? Sí ¿vale? tenemos porque tenemos el índice de miedo a codicia en la zona que pone aquí 79 que es una barbaridad ¿vale? así que aquí está CryptoFair Index lo tenemos ahora mismo en 74 ahí está ayer estuvo en 79 está en niveles extremos absolutamente extremos ¿vale? en niveles extremos creo que de mucho tiempo vamos a ver si no me deja aquí marcar así que estamos en niveles extremos estamos en los niveles altos de los últimos años y supera los 50.000 52.000 bueno, este es el gráfico el RSI en zonas extremas RSI en zonas extremas RSI en zonas extremas pues le queda un poquito más de subida pero fijaos le queda un poquito de subida podemos decir que lo estamos haciendo con PrimeXBT tenéis la promo abajo si habréis cuenta con el link de abajo por cada depósito os dan una bonificación del 7% ¿vale? fijaos como se ve bastante bien esto es para trading con futuros ¿vale? entonces aquí tenemos el RSI el objetivo en el corto plazo pues sería más o menos la zona de los 53.000 ¿vale? 53.000 53.200 o 300 coincidiendo con un RSI que se va acercando a la zona de los 88-89 pero codicia extrema y eso está claro ¿vale? creo que puede esperar pues una ligera caída digamos que de momento mientras mientras pasa esta situación fijaos la gente está empezando a darse cuenta de que hay 10 veces más demandas de bitcoins a través de los ETFs que oferta de los mineros acojonante ¿vale? BlackRock podría estar a punto de aumentar su exposición a bitcoin bueno sí pero de igual ahora la exposición institucional es poca con lo cual el ETF está subiendo por la demanda pero ¿cuál sería el siguiente nivel de demanda? que las instituciones y que los países compren bitcoin entonces nos quedamos con codicia extrema vamos a fijarnos unos niveles en corto plazo de los pues fácilmente 73.000 74.000 para que en un momento dado pues tengamos esa corrección ¿vale? fijamos que toda la subida que ha habido es brutal y ahora pues hombre con el RSI pues estamos volviendo a niveles absolutamente flipantes lo decíamos la zona objetivo es el 62.000 pero al que el que esté en el corto plazo pues pues que sea que tenga cuidado porque gráfico diario estamos muy cerca del RSI a nivel 88.89 y ahí puede haber una pequeñita corrección que no le sorprenda que esa es otra el resto de criptos no está acompañando tanto no os engañéis así que índice en miedo codicia súper alto súper alto es la primera vez que lo tenemos tan alto en los últimos en el último año ahora baja un poquito pero cuidadín que puede haber corrección y el RSI nos lo dice así que atentitos ahora los que son de largo plazo pues no preocuparse que esto sigue subiendo pero en corto plazo corrección posible limpieza de posiciones largas y luego ya nos conocemos los llantos y los lloros un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas